Bienvenidos, buenos días, bienvenidos todos al Palacio de Santa Cruz. Damos inicio al acto de toma de posesión de los clientes altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Real decreto 707 de 2021, de 3 de agosto, por el que se nombra Directora General del Servicio Exterior a doña María Hilda Jiménez. A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de agosto de 2021, vengo a nombrar Directora General del Servicio Exterior a doña María Hilda Jiménez. Dado en Palma, el 3 de agosto de 2021, Felipe Rey. El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez Buen. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las mis obligaciones del cargo de Directora General del Servicio Exterior, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Real decreto 706 de 2021, de 3 de agosto, por el que se nombra Director General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes, a doña María Hilda Jiménez. A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de agosto de 2021, vengo a nombrar Director General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes, a doña María Hilda Jiménez. Dado en Palma, el 3 de agosto de 2021, Felipe Rey. El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez Buen. A continuación, tiene la palabra el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, don José Manuel Álvarez Buen. Buenos días, y lo primero, felicitarte, Ida, felicitarte, Julio, por este nuevo puesto. Creo que es el único momento de felicitación que vais a tener, porque ya veis cómo va esto, y los secretarios de Estado exactamente igual, y los subsecretarios, los directores, 4 de agosto, y aquí estamos tomando posesión, cuando los españoles están disfrutando de un merecido descanso, y a partir de aquí solo nos queda trabajar. Pero trabajamos por una causa que merece la pena, que es España, que es la defensa de los intereses de los españoles, que es que la posición de España en el mundo avance y sea aquella que quieren los españoles. Yo creo que con vosotros se vaya terminando, puede que quede algún retoque más, de conformar el equipo aquí dentro, digamos, de España, antes de que pueda mirar un poco cuál es el encuadre y el encaje de las embajadas para seguir situando siempre a los mejores, intentando acertar. A veces no lo conseguiré, pero desde luego que lo intento a los mejores en cada uno de los puestos y en cada uno de los destinos. Vosotros yo creo que sois, es un poco un azar, pero sois paritarios, evidentemente, como me gusta que sean los equipos, y representáis la diversidad del servicio exterior, en toda su extensión. El servicio exterior, que son unas 5.500 personas, mil más o menos somos diplomáticos, 4.500 vienen de otros cuerpos. Tú, Hilda, tienes una tarea al frente del servicio exterior, muy de cerca con el subsecretario, que es precisamente esa mezcla. Tú vienes de otro cuerpo, de otro gran cuerpo del Estado, de hacer frente a esa parte interna, que es una parte que no es tan visible, que no necesariamente toca a las grandes definiciones de la política exterior, pero que es mejorar la vida de cada una de las personas del servicio exterior. Y hacer frente a cosas complejas, muy complejas, que no salen en los periódicos, pero que son muy importantes al final. El estado del patrimonio, que es muy diverso, tantos países con edificios de distinto tipo, cómo podemos digitalizar y mejorar los consulados. Ahí tienes a un gran subsecretario, él sí es diplomático, y conjuntamente podéis aportar lo mejor de la Administración, haciendo un tándem, igual que lo hacemos todos los días, aquí en el Ministerio, en la ECID, en las distintas embajadas, donde diplomáticos y otros cuerpos del Estado trabajamos juntos por la acción exterior de España. Y tú, Julio, representas algo en lo que yo creo firmemente, que es, por decirlo de alguna forma, la alianza público-privada. Tú has trabajado toda tu vida en el sector privado, te incorporas ahora al Estado, al servicio público, te lo agradezco enormemente, y yo creo que al final son esas alianzas las que hacen grande a España. El que todos sumemos, el que todos aportemos, el que cada uno refleje y ofrezca lo mejor que tiene. Yo creo firmemente que nuestro servicio exterior tiene que trabajar mano a mano, codo a codo, con nuestras empresas en el exterior, y eso yo os lo he dicho en varias ocasiones, secretarios de Estado, es una parte muy importante, muy importante, porque eso redunda en la creación de riqueza en España, porque eso redunda en la creación de empleo y de empleo de calidad en España. Eso es fundamental. Tú vienes del sector privado, en el sector de la comunicación, y lo conoces perfectamente. Y también te diré una cosa, yo sé que tú por tu expertise lo tienes muy claro, es muy importante informar a los periodistas, estar con ellos, estar en contacto con ellos. Su trabajo es finalmente el mismo que el nuestro, que se entiendan bien nuestras posiciones, que se comprenda dónde queremos ir. Todo lo que hacemos, todo, tiene un sentido. Es criticable, por supuesto, puede gustar o no puede gustar, pero tiene un fundamento, lo hacemos por algo, y es legítimo que los periodistas quieran saber por qué, y eso hay que hacerlo, hay que responderlo, porque no tomamos las decisiones de manera arbitraria, o no nos da igual una que otra, tomamos la que en cada momento consideramos que es la mejor para España y para los españoles. Así que, enhorabuena, disfrutad hoy, porque mañana, bueno, tú te incorporas ya al viaje, Julio, tú no tienes ni 24 horas de descanso, y tú, Hilda, pues arrancas exactamente igual. Os agradezco mucho que decidáis interrumpir vuestras vacaciones para poneros al servicio de los españoles en el exterior, y a vosotros también, secretarios de Estado, y a vosotros, subsecretarios, que sigáis aquí un 4 de agosto al pie del cañón, porque efectivamente España en el exterior eso no cesa, todos los días tenemos que estar ahí en la defensa y en el avance de los intereses de España. Muchas gracias y manos a la obra, como os digo siempre. Gracias. Gracias. Aplausos 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 Gracias.